Este 27 de septiembre una treintena de repositorios culturales abrirán sus puertas desde las 15 horas en una nueva versión de la noche de museos en Sucre, al destacar que así conmemoran el Día Internacional de Turismo, justamente el mismo 27, bajo el lema Turismo y Paz. La temática escogida en esta ocasión a nivel local es la preservación del patrimonio, explicó Roxana Costa, directora de turismo del municipio. Este año tiene el lema de turismo y paz y en el marco de la conmemoración se han programado diferentes actividades, una de ellas es la noche de museos. El gobierno autónomo municipal de Sucre se suma con actividades que van a dinamizar el patrimonio en tres museos. El parque Cretácico que va a tener música en vivo y además el traslado gratuito, el dinobús va a atender desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. En el caso del Palacete de la Florida nos va a estar esperando con un desfile de trajes de la época a cargo de Edson Hill. Vamos a tener una exposición de nuevos antiguos también y vamos a tener gastronomía, gastronomía que se denomina delicias antiguas. Van a estar presentes María Bauer y Time and Coffee con su gastronomía tradicional. Y el Palacete del Guerreo va a tener un recorrido por el subterráneo, por los pasadizos y va a tener un cuentacuentos y va a estar amenizado por Violín, por Violín a cargo de Lucía Rivera. Ahí se suma Coffee Bike con esta apuesta por dinamizar nuestros espacios patrimoniales. Les ha definido una tarifa de 5 bolivianos de ingreso para todos los museos. En el caso de la Florida y el Palacete del Guerreo el ingreso es gratuito y el Parque Cretácico 5 bolivianos para adultos mayores de 12 años.